Se te escucha como si estuvieras jugando desde el baño Vale, sorry Vale, ok, pues ya hemos conquistado toda la zona, ¿no? Al parecer Locus, ¿tienes puesto los cascos? Ehhh... Sí, pero... Sí, pero no, ¿verdad? Sí, sí, sí los tengo puestos, pero bueno, son un poco feitos A ver, a ver, silencio un momento, silencio un momento todo, silencio, silencio ¡Hola! ¡Hola! Mentiroso Oye... Dime, ¿ahora qué? ¿puedes jugar o qué? Nos va a proporcionar una ayuda que flipas Ya, va, móvil, o sea A ver, sí, claro Al menos nos va a ayudar a morir O sea, va a ser el baiteo Va a ir, va a morir, y entonces nosotros matamos mientras la rematan Vale, chicos, venga, va Que la partida anterior la jugué bien A ver, la voy a jugar igual de bien Joder, ni una doy, ¿eh? No veo nada Veo una llama ¡Oh, LOL! No tengo nada que hacer aquí ¿Quién queda? Oh, estáis todos muertos Yo ya no solo Tu en full team con 5 de vida No assessor Tan eso aaah, bueno... A ver si... De atrás creo... No tengo nada que hacer aquí ¿Puedes bailar? Literal, estoy muertísimo No, tú, cúbrete, creo que son los diferentes No estoy seguro No lo veo Estoy manqueando No lo veo Ahí está Joder, tío Hay un botiquín por aquí Sí, sí Y no le doy ni una No, un tiro Bátalo Siente el poder Sí Ay, esta gente es mal Ah, LoL Le maté a uno ¿Ibai? Ahí está Sí, estoy de trabajo Le maté a esta a un 사람이 No me voy a matar Le maté ¡Oh, chaval! ¡Lo que he hecho! ¡No me lo puedo ni creer! ¡Dios! ¡Cómo he hecho esto! ¡Cómo he hecho esto! ¡Dios! ¡Estoy flipando! Solo quedan nueve ¡Lolazo! Solo quedan nueve ¿Te imaginas que gano? Ya está, no te amo ¡Oh! ¡Qué LOL! ¡Me mataron! ¡Ayuda! 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 ¡No! venga va por favor matalo 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 que remate no a mi no a mi no a mi no de dispara 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 disparaais Acabo de ver un tío Donde vas Ah Segue Quien tiene los cascos donde? yo si traigo dios por que mi internet va a fumar jajaja jajajaja dios me los acabo de cargar a todos lo gasto que haces bailando chipotler chipotin por que tienes tanto eco asi no se puede hablar eco el coche sube con el viento pues si si no agarras bien la bajada te mueres jajaja what oh no 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 tío oh jajaja me ha quitado 20 de vida me ha quitado 20 de vida me ha quitado 20 de vida jajaja que bueno impresionante let's go me lo llego Dalas dime no me lo puedo creer que es lo que no te puedes creer cuéntame ¿puedo grabar? jajaja claro graba lo que quieras quien tiene el audio tan robotico te cuento recien me hice la partida de vida me maté como a 3 pero de casualidad justo vi que vos te salís va que terminas la partida y yo te puedo volver a decir no llego no llego y llegue si hablais tanto al mismo tiempo no entiendo nada y pacman que le pasa a tu micrófono no puedo creerlo mi hermana esta dormida y la irá a despertar que has dicho? que iria a despertar a mi hermana porque esta dormida jajaja porque tiene que despertar a tu hermana dejala pobre ¿porque no te gustan los bailes? los odio son lo peor del fornite te digo que yo en la vida real no se bailar eso si que es ofensivo pero cuando me pongo a jugar fornite y me pongo a bailar en fornite como que compensa que no se bailar y como que no se y si ganamos esta nos compras un un samsung un ferrari si 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 ganamos esta si ganamos esta os compro unas vacaciones a las maldivas no yo me conformo con yo me conformo con un samsung con un samsung se conforma dice yo me conformo ¿sabes? jajaja no tanto ¿sabes? ¿como es tu segundo nombre Dalas o tu apellido? ¿mi apellido? mmmm si lo que tu quieras guapo mi nombre es Dalas ya lo explicaba muchas veces el nombre que me pusieron mis padres no pero yo tengo la siguiente filosofia de que co** sirve que seas una persona consciente y viviente si te ponen nombres como si fueras un perro que no puede escoger su nombre ¿me explico? osea y si te ponen un nombre que no te guste y si te daniel no es un nombre tan feo pero no se muy común y entonces pienso y si te llamas rogeliano que ¿sabes? yo no me lo he cambiado porque me da mucha pereza ¿que nombre te pondras cuando te lo cambies? ah estaba pensando en segismundo segismundo obviamente me pondría Dalas porque me iba a poner segismundo que que has dicho? que si te gusta que tu hermana tenga novio que si me gusta que clase de preguntas es esa como me ha gustado esto es mía una interrogación que si te gusta que tu hermana tenga novio me encanta Creo que la pregunta correcta era si está de acuerdo Si ganamos, ¿dónde? Que hagamos un trato A ver, a ver Si ganamos, nos compras salvar al mundo Nunca has comprado a mí nada, ¿sabes? Siempre es que yo les compro y yo salgo Pero como que ya te levanté Hola Ponte listo, Emiliano ¡Emiliano! ¡Bailes no! Así me gusta Ese también lo tengo César aprendió César ¿Te apeteces jugar después del directo de tu cuñado? ¡Oh, no! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Dejad de agobiar a César, por favor! Ya está bien Tiene... Tiene novia ¡César se cayó! ¡Le caía que... ¡Oh, se le cayó el Fortnite, LOL! ¡Que no, que me caí! ¿Y cómo te mataste? Por el coche ¡Ay, qué pedo! ¿Qué? Bueno, eso... ¡Se cayó con el coche! O sea, yo pensando bien en ti, pensando que se te había desconectado Y resulta que te has matado y te has suicidado del todo ¿Cómo ha podido ser exactamente? ¡Cuéntame! ¡Que me tire con el coche! ¡Para abajo, para el agua! ¡Pero tú eres tonto! ¡Pero tú eres tonto! ¡Pero por qué haces eso! ¡Ay, yo qué sé! ¡Pero por qué me iba a derrapar! ¡Debía derrapar y que... ¡Halas! No derrapó ¡Pichico la puta! ¡Para qué carajo derrapas! ¡Pero por qué derrapas en el borde del mapa, tío! Porque yo soy... ¿Un cacahuate? ¡Eres un máquina! ¿Eres César? ¿Dónde? ¡Mándame solicitud de... Pac-Man, no acoses! ¿Lo harás así si quieres hacerlo? ¡Que tiene novia! ¡Oh, yeah! ¿Te quiero ser su amigo? ¡Solo te quiero como hermano! ¡No, ni siquiera amigo, me digo como hermano y eso duele más! ¿No es que le pueden hacer un compromiso, eh? Prefiero que sea un compromiso estar solo el resto de mi vida ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, con una... ¡No! ¡Una más, alas! ¡Una más! ¡Una más! ¡No! ¡Dios! De verdad que esta tarde estuviste jugando un par de partidas en mis aviones super buenas ¡Sí! ¡Mate a tres personas por partida! ¡Muy bien, muy bien! ¡Nada mal! No, es que yo también porque ahorita acaba de venir de la escuela ya que salgo a las cuatro Me puse a campear en una casa Y puse una trampa arriba En el techo Y un cubito en el suelo, o sea, debajo de la trampa Y me puse a disparar al suelo Y la gente venía hacia mí y pues se comía la trampa Y pues como que me maté a tres personas ¡Muy bien, qué inteligencia, no! ¡Mierda! ¡Me romí las piernas! ¡Dios, qué daño! ¡Me está tirando misiles! ¿Te di? ¡Está tocadito! Sí, sí, está tocadísimo, ¿no? ¡Ya está! ¡Muy! ¡Uy! ¡Que en el aire lo maté! ¡Era sólo uno! Sí, sí, tenía un tiro Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos campeando o queréis ir a por acciones? Ah, no sabes como tú quieras Ya que tú eres el directo Eres la estrella, peor Mmm, pues vamos a intentar ganarlo Ya que es la última partida Así que vamos a quedarnos aquí seguros Donde podamos Vámonos, vámonos a... Vamos aquí ¿Quién tenía la otra... Térmica legendaria? No, la tiré por el 4 ¿La tiraste? Sí ¡SACRILEGIO! ¿Cómo tiras una térmica legendaria? Increíble, qué sacrilegio ¡Qué sacrilegio! ¡Cuidado que vienen, que vienen! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Está justo encima! ¡Oh, no! ¡Oh, no me dio tiempo, tío! ¡Nos ejecutan, nos ejecutan! ¡Ayuda, ayuda! ¡Nos ejecutan, ayuda! ¡Ayuda! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me cae difícil! ¡Me cae difícil! ¡Tío, no! ¡El imbécil este por la semana! ¡No! Bueno, nos quedamos terceros Espero que os haya gustado el directo de hoy ¡Nos vemos en el próximo directo! No olvides suscribiros a la página de Facebook Y hasta mañana ¡Adiós! ¡Miguitos míos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!